Hubiera dado hasta la vida porque no te fueras Hubiera caminado en fuego porque me quisieras Y hoy que dices que fallaste, que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba tu fotografía y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando te quería? Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías porque mi cuerpo te necesitaba Cuando te amaba y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? Hubiera renunciado a todo por cambiar la historia Por arrancar este capítulo de mi memoria Y hoy que dices que fallaste, que cada día es un castigo si no estás conmigo Quiero preguntarte ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba Cuando abrazaba cuando abrazaba tu fotografía y era un infierno cada madrugada ¿En dónde estabas cuando te quería? Cuando rezaba porque regresaras Cuando peleaba con las noches frías cuando peleaba con las noches frías Porque mi cuerpo te necesitaba cuando te amaba Y aún tenía corazón ¿En dónde estabas? ¡Oh, no! Gracias por ver el video